hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ir al campanario querétaro que es una de las zonas más lujosas que pueden existir en todo méxico entonces les voy a mostrar la calidad de casas y mansiones que hay en este lugar se van a quedar sorprendidos como yo la primera vez que vine la primera vez que viene me dio una sensación como de estar en otro país tipo estados unidos o cualquier otro lado pero jamás me y no me lo tomes a mal dio méxico es muy bonito pero para los que están en la clase media comúnmente no estamos tan acostumbrados a ver este las calles tan limpias sin bache la gente respetando no tirando basura siendo amables aquí hay varios campos de golf y como podrás ver es un estilo de vida ya salir a jugar a tu jardín gol algo que me gusta mucho es que puedes encontrar casas muy modernas muy de reciente creación hasta un diseño un poco más norteamericano pero bastante lujoso llamativo y exclusivo esta casa cuando siempre que pasó por aquí la veo se me figura como una casa de coyoacán xochimilco tiene como estos colores una historia muy chistosa de una vez de esta casa es que una vez cuando iba empezando mi negocio yo vine aquí porque el señor tenía un lamborghini y dije no le voy le tengo que ofrecer mis productos entonces empecé a caminar por ahí por la acera y llegué hasta la puerta pero el señor es como que se asustó y sacó un arma y o sea sacó el arma y yo así como no no tranquilo vengo como a platicarle de mis servicios yo es y me dijo no vete y no sé qué y ya esa es la historia siguiendo con la exploración podemos ver que aquí es muy común que puedas tener tus carros de lujo afuera cosa que en otro lugar no podrías quince esta casita que me acabo de encontrar qué onda con los leones afuera tipo grecia cuidando en la biblioteca están padrísimos qué buen toque y como joya de la corona arquitectos no van a dejar mentir qué les parece esta casa que parece más un museo de polanco que que una casa vean cómo sobresale la parte de la casa hacia afuera hacia la calle y como está recubierto todo por panel de aluminio no tiene ventanas en la parte de abajo chequense este diseño y la yu yuago no podía faltar qué opinan de este otro diseño de casa tiene toda la parte frontal de la fachada en cristal que te deja ver el campo de golf y algo que me gusta mucho de el campanario es que no te vas a encontrar las típicas rejas afuera sino que los patios están abiertos este obviamente hay muchísima seguridad y pues ya no se ven como esas rejas feas en que te encuentras en cualquier lugar y llegamos a mi casa favorita en todo el campanario o sea imagínense poder tener un lago como patio trasero con tu jardín y tener los patitos la naturaleza súper relax y pues bueno eso fue todo por el vídeo de hoy es que déjame en los comentarios si te interesaría saber más información sobre este lugar del campanario o algún otro lugar de querétaro o de alguna otra ciudad y algo tal vez algunos precios y pues espero que les haya gustado déjame un like un comentario si es que te agradó si es que no conocías el campanario y pues sí hasta pronto y